Me quiero agradecer a la ministra de Salón, muchas gracias, al límico Max, al ser Max Fonsa, que nos pareció en el mismo, en la última invitados. Nos podemos agradecer, sino antes, de dejarles las muñecas y potenciar a nuestra hermosa, hija de los reyes. Magrocero, Apocentro, 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 Segunda, Igual Segunda, Igual, como me Corra, en tornole de quell Kay Dry, Spast, la iglesia, se los inside, para que quer мех carisma el expres heart, Creatinho,igo Mario Omer, me recalla en la rumba, mi 45 año, al equipo de hierbaco chiv London, una 4000% la misteriantil de un desnudir. Estas son las maravillas que cantaba el regadito hoy por ser Un gran aplauso para la estrategia de los remedios de sus ejemplos tan amables. Un gran aplauso entre el texto más hermoso por el cual estamos todos reunidos. Ya no vamos a tener amigos. Ya no vamos a tener amigos. Ya no estoy en tus canciones. La magia es el mejor. ¡Muchas felicidades así! ¡Muchas felicidades! Esa abinguém nos llena él. ¡Muchas felicidades! A felicidad. El día en que naciste, nacieron todas las fieles, en rabia de modismo, cantarán las mil señores. Y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el sueño, para nuestra hermosa Virgen. El día en que naciste, apuntan los aplausos, ando, que queridos, va a cambiar. El aplauso, el aplauso, el sueño, el sueño, para nuestra hermosa Virgen. El aplauso, el sueño, para nuestra hermosa Virgen. El sueño, el sueño, el sueño, el sueño, la hermosa Virgen. Somos activados, tanta gente conocida, tantos amigos Vamos a acompañarnos En el centro de los estrenamentos Aquí en las caminas del propuesto Ya no lo ganan en su rey Mi compadre Marco Mi compadre Henry Silvio La Lumba Mi compadre Chorrecha 36 Mi compadre Max Lua Cuando la familia acabó La lluvia se pone en la cruz acá Deja de sí La lluvia sonando a las estadounidenses De la creación Seremos ahora más y menos En el centro de los estrenamentos Y los que me ven En el centro de los estrenamentos Y los que nos acompañan Buenas noches Vamos a empezar con los de los estrenamentos Y aquí Vamos a empezar con los de los estrenamentos 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 Vamos a empezar con los estrenamentos Vamos a empezar con los estrenamentos el brazo la gente se aclaró en los compañeros vamos a ganar ahora empezamos con los años para las colegidas de la serie de los domingos que comparten y buenas noches bienvenidos sur para el reto mis esposas son los que son los universitarios que vienen a sonar con, con, todo el marcito todo el marcito y aquí empezamos con los noches para la voz que enamora a Chihuahua hacia el Estado de México vamos a Campaña Mendoza a la presa Fede del Pari en la entusias San Martín Santiago de la Noche y aquí en la Chihuahua y aquí en la ciudad y aquí en la ciudad y en la ciudad de la funda de laano esto, el camino del que church ya no loulpese en el ... este único grupo del PAX para ti traen esas sononcitas peluca por el arkadaş que es el siguiente que seES que ... con los abracitos de Chaluna Lundas de Kaona Gamal Kaona Karina Kaona Kinkal Kaona y la Codellita Solcera Páceras Ahora Lucia Sancasana Lundas de Kaona La Tala Nasaada La Tala Tala La Tala La Tala Paola La Tala La Tala Salta ¡Lapos! ¡Pesa con los otros! ¡Lambo, piloto! ¡Solidos de marchaque! ¡Lapete con Lago! ¡Pesa entre los otros! ¡Todos los que han hecho en los salidos! ¡Valenti! ¡Susy! ¡Garaterina! ¡Todos los salidos de presente! ¡Escúchala! ¡Empezamos con la noche! ¡Vamos allá! ¡Tenemos a los hitos de la garita! ¡Ya empezamos con la noche! ¡Oye, qué chulo se empezará! ¡La sala de presente! ¡La chiquituris! ¡Que llena! ¡Pesa con nosotros buena noche! ¡Vala, Jesús Quique! ¡Vala, gente! ¡La tremenda! ¡Pesa con nosotros! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí van a matar posar los lluses! ¡No faltan bien hecho! ¡Siempre que no lo lees! ¡Pesa que ese chulo se ha de werjar! ¡Que vaya en la cama! ¡Va la chapea en la unión! ¡Garaterina, nosotros! ¡Va! 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 ¡Buenos hermanos, Carlos Carlos, que está presente! ¡Soy para todos los esposos Sofie! ¡Bueno, polio de Sofie! ¡Gente de nosotros! ¡Aquí! ¡Toda la gente de Woloski te ve! ¡Buena voz de enamora! ¡Siempre con quien... ¡Buenos hermanos! ¡Buena voz en mi vida! ¡Sue medio le Virgen! En el Drape extra. ¡Buena voz en mi vida! ¡No puede Ernesto! ¡กέrafo con amigos! ¡Buenos hermanos! ¡Gracias! ¡Bye pü수� grave!!! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!